¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Estoy haciendo su casa Pa' que viva aquí a mi lado Ya compré una cama chica Pa' dormir arrejuntados No más falta que ella quiera Y pronto nos arregla Ya me voy, ya quiero verla El camino se hace largo No le temo a los peligros Por ti puedo soportarlos Aperjumar de morena Voy por ti para cazar Andan diciendo unos males Que si quiero es aprietita Me las voy a ver con ellos No me espantan lo que digan Sepan que soy michoacano Se los digo desde ahorita Y si esa guacha me quiere A mí nadie me la quita Muchas gracias ¡Con permiso!